¡Parseros y parceritas! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y me encanta que ustedes y yo estemos por aquí una vez más. Y es que como pueden ver, hoy hay baño. Obviamente todos los días hay baño, pero no todos los días me arreglo, no todos los días me maquillo así. Y es que en la nochecita voy a salir así que dije, bueno, pues aprovechemos que hay una razón para arreglarme y para salir. Y de paso, pues, venir aquí a clotarme frente a ustedes. Entonces, oigan, el día de hoy es para que se sienten, para que nos relajemos, para que nos ríamos como siempre. Una vez más con Franco Escamilla. Ustedes ya saben, yo les había contado que voy a tener la oportunidad de irlo a ver en vivo y en directo porque él va a venir a New York y yo vivo cerquita en Nueva Jersey. Así que aunque las boletas casi que se venden toditas, toditas, ahí tuve la oportunidad de comprarme una, como no tan adelante, pero tampoco tan atrás. Entonces, ahí va a estar la terapia de risa sí o sí. Así que a mí me encanta. Oigan, y es que en esta oportunidad vamos a ver el video de Payaso Precuela Final. ¿Qué otro me recomiendan de él? Cuéntenme a ver. Y bueno, antes de empezar, recordarles que pasen a mi otro canal de YouTube. Recuerden que tengo dos canales de YouTube en caso de que me cierren uno, porque pues es que uno nunca sabe. Con este tema de reaccionar a terceros, uno siempre tiene que estar, pues, prevenido y hay que tener un plan B. Así que recuerden darse en una pasadita a mi otro canal, Alexa López All. La palabra All significa todo en inglés. Y también esté aquí en Alexa López Call. Recuerden dar su like, suscribirse a mi canal, activar la campanita. Y también quedarse muy pendiente de mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, para que vayan a ver fotitos y compartamos contenido de una manera un poco más cotidiana, un poco más cercana. Pero bueno, ahora sí, a lo que vinimos vamos a echar caja. Como decimos en Colombia, echar caja, echar risa un rato. Así que, ¡hagámosle! Y me preguntaba a la psicóloga, ¿qué otras figuras de autoridad hay en tu familia? Que no, no hay policías en la familia. Todos médicos y yo que la cagué. Y te puedo decir que una de las figuras de autoridad más chingonas en mi familia, mi abuela materna. Mi abuela, paz, descanse, María Trinidad, que por eso mi empresa se llama Producción de Trinidad, en honor a ella. Ok. Es la persona más gangsta que he conocido. Puta, le evadió madre a la abuela, o sea, yo, ahí te va, hay un chiste que yo contaba hace muchos años, que es idea de ella. Es una frase nada más, las feas no pueden ser mamonas. Es una frase de mi abuela, es una frase de ella. Las feas no pueden ser mamonas. Y esto me lo dijo cuando yo le presenté a una novia, ¿verdad? ¿Y la fea? Bueno, yo pensaba que era mi novia. Ya después la muchacha me explicó que no éramos novios, que éramos nada más amigos, como que le dio vergüenza, ¿no? Pero yo se la presento a mi abuela como mi novia, mi abuela educada, ¿verdad? ¿Qué tal? Mucho gusto. Y se va la niña esta y digo, mi abuela, ¿qué les parece? Que eso está muy feita. Y es mamona. Y yo, ¿algo? ¿Pero qué tiene? ella fue la que me dijo las feas no pueden ser mamonas si fuera bonita, aguántala pero aguantar una fea que te lo diga tu abuela para mí se hizo ley otra frase de ella mi abuela le encantaba decir el dinero se hizo para gastarse la abuela nunca ahorró un puto peso el dinero se hizo para gastarse y la abuela era buena para gastar dinero sin certeza mis tíos le daban dinero y conforme le llegaba le daban la madre se compraba ropa, se iba a jugar al bingo porque le encantaba que de hecho yo no sabía pero cuando la abuela jugaba en el bingo se lo prohibieron por su alta presión porque a la abuela hay veces que dos señoras empatan y hay dos opciones o dividir el premio entre las dos o esas dos señoras se avientan otro round de bingo y la que gana se lleva todo entonces la abuela siempre decía a él, todo todo o nada a medias ni madre entonces la abuela siempre jugaba la extra, la réplica y cuando perdía se enojaba mucho la abuela y se las hacía de pedo todos los organizadores del bingo le prohibieron el bingo porque se encabronaba machín y la abuela otra parte como gastaba dinero dándole dinero a sus nietos que también cada que la abuela nos daba dinero te sentías como no sé, en un intercambio de drogas nunca te lo daba así no, la abuela te hablaba y te lo daba acá sordeado ocho bolitas y a lo que me dio y luego son veinte pesos la abuela no más como cinco dólares la abuela era lo raro de ella es que era gangsta y al mismo tiempo era muy tierna la abuela porque una de sus hijas no menos, no sé cuánto es cada navidad año nuevo nos juntábamos en casa de la abuela y ella lo único que le gustaba era ver a sus hijos platicando y se estaba riendo de las pendejadas que contaban mis tíos y ella no interrumpía nunca es más si la abuela quería algo de la mesa que está hasta allá era incapaz de decirle a alguien pásame no, no, no ella se levantaba y empezaba a caminar como personaje de caricatura según ella para no llamar la atención y ya que vio que todos la estábamos viendo se reía y decía voy a agarrar una galletita y se regresaba la he querido hacer con mis amigos he querido estar en una peda con ellos y parar mi cabidora así como la abuela a la hielera y voy a agarrar una caguamita pero no me sale como a ella y en base a la terapia yo le preguntaba a mi mamá que me contara de cómo era la abuela de joven y me vengo enterando que la abuela era fresa el papá de mi abuela era un señor que tenía mucho dinero ah, con razón le gustaba ver esta plaza y yo en qué libro leo cabrón me dice no, cuando tu abuela conoció a mi papá o sea, a mi abuelo materno su papá le prohibió andar con él le dijo no, no, no haces escanillas sino unos hijos de la chica porque mi abuelo tenía fama era muy guapo mi abuelo yo salía de mi papá entonces su papá de mi abuelita o sea, mi bisabuelo le prohibió salir con mi abuelo de camilla le dijo no, no, no y cuando le dijo es que me voy a casar con él le dijo pues de una vez te digo que si te casas con ese cabrón no perteneces a esta familia y la abuela como buena hija dijo ok y se fugó con mi abuelo y se casaron y se fueron a vivir a un rancho rentado y la abuela trabajando en el rancho piscando el bodón correteando trabajadores criando a sus doce hijos doce hijos no y mi abuelo lo que sea cada quien buen pito doce lo que sea cada quien y dicen que mi abuela se la pasaba cantando y echando desmadre y cuentan mis tíos que la abuela tenía muy buena puntería que tenían un doce un rifle no se que sea pero que era para dispararle a los coyotes no a los que cruzan gente no a los que cruzan a los hijos de puta pero no esto era a los animalitos ok porque quienes han trabajado en un rancho sabrán que por las noches tu ganado se duerme y puede llegar un coyote un lobo no se que animal haya por ahí y se come tus ovejas tus vacas lo que le dejes se va a chingar entonces dicen mis tíos que les tocó varias veces ver a la abuela disparando afuera y que al otro día encontraban el cadáver de un coyote o la sangre y ya después los perros lo correteaban pero que la abuela tenía una puntería de apache con el doce me dicen y la abuela disparando y yo no mames y toda la felicidad hasta que mi abuelo empezó con sus pendejadas y se agarró una nalguita y mi abuela se enteró de la peor manera la nalga fue a presentarse y llegó la vieja y le dijo soy pulana de tal soy la novia de tu esposo y te aviso que nos vamos a casar te vengo a decir esto para que veas que vengo de frente y directo o sea puta pero honesta hay que reconocerlo puta pero honesta y la abuela obviamente pues no lo tomó a bien y cuentan mis tíos que con el mismo doce que le disparaba a los coyotes la apuntó a la vieja y le dijo te vas a chingar a tu madre y la vieja dijo no tienes huevos para disparar y dicen que la abuela tiró al piso nada más para asustarla algunos tíos dicen que falló el disparo yo no creo si le daba a los coyotes que no le dé a la puta un metro por favor por favor dicen que tiró al piso nada más para escamarla algunos tíos ya que exageran dicen que fueron siete balazas y la chingada fue uno fue uno y que corrió a la vieja y llevó a la otra chinga y la abuela ya encarrerada se fue a la cantina donde se juntaba mi abuelo con sus compas y entró en plan terminé y entró ven pa'cá y llegó un señor a hacerla de pedo aquí nos admiten mujeres y quién es el hijo de su puta madre que me va a sacar y también digo pobrecito el abuelo en paz descanse imagínate estar jugando póker con tus compas esta madre y de repente dice ah chingando una señora con un rifle y voltea si es tu vieja quien lo manda que la abuela le apuntó los huevos a mi abuelo y le dijo ya conocía hasta ahí el nombre de la pendeja esta no déjese de pendejadas o ya sabe dónde va el que sigue y el abuelo se dejó de pendejadas durante 5 años 5 años después el abuelo se fugó otra vez precisamente con la honesta no y dejó a mi abuela sola con 12 hijos en un rancho rentado y la abuela sola sacó adelante a toda su familia y todos mis tíos son personas de bien son personas de éxito ella sola tremenda que franco es todo un éxito que cuál es mi obsesión con el refresco de cola y le estaba platicando no sé si sea por esto y digo que sí en mi casa había una regla digo había un chingo pero esta era de las importantes la última coca es de mi papá así era la regla la última coca es de mi papá mi papá decía que podíamos tomar las que quisiéramos pero la última era de él porque decía que le cagaba ir a la cocina abrir el refri y que no hay refresco y que tengan que mandar al más pendejo a comprar a la tienda y decía que el estar esperando le molestaba en exceso entonces todos sabíamos nadie se tome la última coca o va a haber putas porque llegó a pasar de repente escuchabas ¿quién fue el hijo de su puta madre que agarró la última y todo los juegos del hambre pero versión acá cua otra morelos ahí tienes al franco camuflajeado como lámpara en la sala entonces hubo una ocasión se las voy a contar como pasó todo yo nada más me sabía una parte de la historia yo llevo a la cocina abro el refrigerador y hay dos cocas y yo ok una es mía la coca ahí está para abajo y la mía la metí al congelador porque en aquel entonces a mí me gustaba tomar un refresco hecho hielo así muerta la coca que me gustaba que más dolía la garganta más me gustaba como sabía y metí mi coca al congelador y me fui a hacer otras cosas yo no sabía que en ese inter mi hermana entra a la cocina abre el congelador y se chingan una coca en el congelador y abre el refri y dice ah ya hay dos cocas entonces esta es mía y esa es de mi papá y se va a hacer tarea a su cuarto y luego viene tu pendejo y ya no revisé el refri yo fui directo al congelador y estaba pero helada la pinche coca de esas deliciosa de esas que hasta te duele el cerebro de tomarle cada dos tragos los dos estoy tomando la coca toda madre y entra mi hermana a la cocina con un envase vacío y se me queda y dice pendejo es la de mi papá ay que rame yo media coca así dos dos mormadas del hielo dos para abajo mi hermana a ver ¿cuál otra pendejo? esa es la de mi papá cuando me doy cuenta que me estoy tomando la última no sabes el hielo que me corrió por la espalda no mames no mames no mames y ahí voy curándose no mames 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 ¿qué pasó? yo me dijeron Mariana wey la cagó bien duro mi hermana y hubo un pedo ahí de logística que fue no está mal organizado el ref en esta casa no mames ay punto muerto le dije jefa me tomé la coca de mi papá mi mamá pero preocupante ¿por qué te tocas? tomarla yo es que fue si que es un accidente ¿qué hago? me va a matar este cabrón mi mamá en chinga dijo vete rápido en la bici de la tienda de don Raúl y ruégale a Dios que tu papá no quiere una coca en los próximos 15 niños le voy en chinga a la tienda de don Raúl que estaba bien lejos los jodidos me van a entender hay un momento cuando eres niño que te preguntas ¿por qué si hay una tienda a dos cuadras de la casa siempre vamos a la que está hasta la chingada de lejos? es porque ese es el güey que fían no compras en la más cercana compras donde te fían y este güey nos apuntaba todo en un cartón de cigarros ahí apuntaba lo que íbamos bebiendo y era culero don Raúl en paz descanse porque el que no pagaba tiempo ponía su nombre o en la entrada de que estos tienen un pizarroncillo son los que deben y yo yo llego en la bici y yo preocupado don Raúl no sea malo fíjame una coca más por favor y el otro no ustedes ya me deben mucho que la chingada no quiso por las buenas intenté llorarles y el otro se lo juro y me llevo y el viejo de mierda no, no, no ustedes ya me deben dije no quiere por las buenas vamos por las malas le dije don Raúl ¿sabe quién es mi papá? ¿verdad? pues claro que conozco a tu papá salúramelo mucho por favor mi papá me va a matar a putazo si no le llevo esta coca y luego va a venir por usted el otro va a chingar ¿yo por qué? porque yo le voy a decir ¿qué le vas a decir? le voy a decir que usted me intentó agarrar una nalga pero no es cierto ¿y a quién crees que le va a creer más idiota? el viejo culo o a su hijo y le voy a decir que cuando ya me iba llorando usted me gritó y me saludas a tu mamá y no tienes idea la putiza que te van a meter hermano y yo voy a estar atrás del cagado de risa y mira el viejo culo por las buenas dijo no, está bueno ya vale esta coca de tu papá es la última que le sigue cállate los cinco mañana vengo por otra cállate los cinco ahí voy a chingar la bici y regresa a la casa y estaba medio caliente la coca la metí al refri y ahí me tienes haciendo guardia fuera del refri pa' que nadie se la toma y entra a mi papá a la cocina y me ve y dice ¿qué? y yo nada ¿qué es aquí? estoy esperando a ver si pasa el camión mi papá se cagaba cuando yo contaba me decía es payaso agarro la coca le dio dos o tres tragos se me quedó viendo nada más le hizo y se fue a seguir trabajando y ahí mi hermano pudo volver a respirar oh 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 puta madre me salvé chingate que diferencia me voy a cambiar a hace año y medio los gordos me van a entender cuando eres gordo compras comida por dos bazones una porque tienes hambre dos al rato a ver gente delgada que no entendió ahí va no vamos a comer a veces no tienes hambre andas en la tienda en un supermercado y no tienes hambre pero ves unos chocorrales te imaginas comiéndotelo más al rato y los agarras total para el rato entonces un día vengo rumbo a la casa y mi esposa me habla oye ya vienes y ya voy para esto es más 10 cuadros oye puedes pasar a la tienda por favor no hay tortillas no hay leche para mañana para mañana y esta la llevo llegué a la tienda y compré cigarros una vez y vi unos doritos en el snickers yo te hemos prohibido comer esa madre los dos pero vi los del chocolate y las papitas y me visualicé a mí mismo con el control remoto vi una película una pinche coca bien muerta y vamos a ver la tele se me hizo un gran plan compré las cosas y llegué le dije a mi vieja aquí están las tortillas aquí está la leche subí a mi cuarto y en el buro que está junto a mi cama ahí puse los doritos y me fui a trabajar tenía que grabar unos videos regreso a trabajar y me abre la puerta mi hija comiéndose unos doritos yo le di el beneficio de la duda porque dije yo solamente me dije Franco hay miles de bolsas de doritos no tiene que ser tu bolsa a huevo yo llego y hola mi amor este ¿de dónde? ¿de dónde sacaste de los doritos? y me dice ahí estaban ahí estaban ¿dónde mi amor? mi amor dijo en el mueblecito junto a tu cama entonces eran míos güey ¿tú crees que mi buro produce comida y cada chingado? tu mamá se surta de despensa en mi recámara no eran míos ¿por qué chingados los agarra? no termino de decir eso y vine bajando las escaleras mi niño poniéndose un chocolate y todavía buen pedo me ofrece ¿quién es? ¿quién es? yo creo que si es mío hijo de tu pincha madre ¿por qué agarran mis cosas? y mi esposa oye los gritos y viene ¿qué pasó? oye tus pinches bendiciones la verdad es mi comida así les digo cuando estoy enojado si viejo por eso pero tanto escándalo por comida ¿quién te hago algo de comer? yo no sé esto es el pinche pedo que no respetan estos putos ¿por qué agarran mis cosas wey? y al chile esto perdóname pero es culpa tuya wey así de sencillo porque no los educas bien wey no les has enseñado a respetar la propiedad ajena wey así como dijo el respeto es la paz es la paz respeto al derecho ajeno es la paz es un trabajo de coraje y al parecer mi esposa no escuchó las raíces del problema ella solo escuchó la parte de no los educas bien se caga conmigo me dice ¿cuánto pinche pedo por unos ahoritos cuánto te costaron wey te compro otro con qué dinero nos pagas tú le das con el mío ya no me divorcio wey por unos pinche doritos no respetan mi madre hola no es que esté franco de verdad que es un éxito o sea es un éxito y definitivamente llena teatros pero así 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 como les estaba comentando el día que él sacó las boletas que abrió pues la boletería eso fue un viernes y obviamente gracias a uno de ustedes que me había contado mi amiga Alexa tienes que estar pendiente el viernes tal porque se van a abrir las boletas y yo como que ok a mí se me olvidó hacerlo en la mañana pero lo hice el mismo día en la tarde y ya todas las boletas del frente vendidas y yo ahí medio alcancé a coger una como en la mitad pero yo digo wow este hombre de verdad que es un éxito total en muchísimas partes del mundo también cuando estuve reaccionando a Japón pues contaba toda la historia de cuando había ido allá y de lo que había vivido no o sea más que tener la capacidad de contar un chiste o no yo creo que el sentido de humor que él tiene es tan alto que le saca chiste a todo lo que le pasa en su vida a todas las experiencias cotidianas obviamente a todos los recuerdos que ha tenido en su niñez porque pues él cuenta también incluso sus miedos las situaciones con su familia como era la relación con su papá en este caso y es que es cierto o sea yo siento que antes había como un poco más de esa relación que a veces no es tan saludable porque uno le tenía más miedo que respeto pues a la figura de autoridad en la casa hoy día los pelados son como casi también te voltean a ver a la mamá o al papá cuando necesitan algo de ellos pero los tiempos han cambiado yo soy partidaria de que si se tiene que seguir educando y sobre todo inculcando el respeto en los hijos y yo siento que hay cierta diferencia entre las culturas yo por ejemplo he ido a muchos restaurantes mexicanos ustedes saben que me encanta la comida mexicana que humildemente me estoy entrenando en el picante poco a poco nunca voy a llegar al nivel de ustedes pero ahí voy lentamente y cuando he tenido la oportunidad de ir a restaurantes mexicanos puedo ver la diferencia en el comportamiento de los niños versus a cuando voy o ya conozco como son los niños colombianos y es que los niños mexicanos son más tranquilos yo siento como que como que por lo menos se sientan obedecen, escuchan en cambio los colombianos los hijos colombianos no todos, ¿no? habrán casos que son excepciones pero sí siento que son más loquitos sí que pueden estar como corriendo para todo lado y como que se suben a la mesa, a la silla como que no sé si siento que hay una un poquito esa diferencia ustedes cuéntenme los que tengan esa relación méxico-colombiana y hayan podido ver ese contraste cuéntenme ¿qué otras cosas me sentí identificada con la señora o el señor de la tienda que fía? completamente de acuerdo o sea, ¿quién no? yo lo recuerdo literalmente toda mi niñez ser la de vaya a la tienda mija pero no hay dinero que le fíen y uno allá va con su cara de me puede por favor fiar tal cosa y era incómodo porque a veces había gente ahí comprando y uno como no, tranquilo pase usted su turno yo espero y después me fía y ahí en el cuadernito o en el papelito de cartón como decía él ahí se lo llevaba a uno y después al final otra vez Paggy ya llegaba a un punto en el que uno decía no, pero ya qué más no podemos seguir pidiendo fiado porque ya la deuda está muy grande pero bueno todos lo vivimos estoy 100% segura de que la mayoría de nosotros de los del pueblo pues tuvimos que vivirla fiada en la señora de la tienda o el señor de la tienda y pues bueno hace parte de la vida o sea, no hay nada que hacer completamente cierto pero me parece muy chistoso lo que él decía también de sus doritos y de su chocolatico que es cierto a veces uno puede que no tenga hambre yo soy súper como diríamos me encantan las galquerías me encanta picar aquí y allá comer, comer, comer y es cierto uno puede que a veces no tenga hambre pero dice ay, más tardecito me lo va a llevar me lo voy a comer me lo voy a guardar por si sí por si las moscas por si más tarde y es que aquí donde me ven los que me siguen en Instagram saben perfectamente que me encanta comer amo comer con todo su esplendor de lo que significa la palabra comer sí, me encanta amo el dulce me encanta la comida de sal no sé disfruto mucho y a veces como que me estoy arrepintiendo porque digo ay, comí tal cosa pero nomás lo debí haber comido ahí estoy yo tragando de todo la que quiere el cuerpazo para poder usar el bikini pero la que sigue tragando de todo aquí está se las presento pero bueno en la vida está el placer de comer ni modos oigan espero que ustedes también se hayan divertido con Franco el amo Franco que es buenísimo me encanta cuéntenme qué otra recomendación me hacen de él para que nos riamos y nos divertamos aquí juntos listo eso ha sido todo por esta oportunidad espero que ustedes también hayan disfrutado el video recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo lo único que tienen que hacer es darle un like a este video suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video oigan oigan recuerden darse una pasadita por mis otras redes sociales por mi TikTok Facebook e Instagram para que chismos sean fotos y para que estemos un poquito más conectados cotidianamente y también pues vamos chatear ahí le hacemos de todo un poquito y como Franco es mexicano pues voy a decir mi frase mexicana porque pues obvio ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video pórtense en mal para que la pasen bien chaito chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.